Así que tú eres la joven que Itachi decidió reclutar. Te ves como una aldeana más de Konoha. ¿Qué pasa con esa contestación? ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Qué te han hecho? Es como si estuvieras muerta en vida. Así que el mundo decidió convertirte en una marginada. ¿A dónde perteneces ahora? ¿A ninguna parte? ¿Por qué aceptaste estar con nosotros? No tienes otro lugar a dónde ir. Entiendo. ¿Y si yo me niego a aceptarte en esta organización? ¿Qué harás? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué cosas tienes en mente? ¿Destruirlo todo? ¿Qué tan reales son esas palabras? ¿Que ya no importa nada? ¿Tienes idea de dónde estás parada? ¿Tienes idea de lo que somos nosotros para el mundo? Konkitachi ya te lo explicó. Y aún así estás dispuesta a formar parte de nosotros. ¿Eres consciente de que no habrá marcha atrás? Si nos traicionas, eliminaremos tu existencia. Ten eso en cuenta. Bien, Itachi me puso al tanto de tu poder. No serás muy útil. De acuerdo. A partir de ahora eres parte de nosotros. Eres una desterrada. Y serás buscada por todo el mundo... Para eliminarte. Nunca bajes la guardia. Porque cada uno de nosotros debe cumplir varias misiones. Le perdonamos la vida al Jinchuriki del Kyuubi por ti. Espero que valgas la pena. Confío en el instinto de Itachi. Él no suele fijarse en las personas. Pero al parecer... Vio un gran potencial en ti. Espero que no me decepciones. Tendrás que pasar por varias pruebas. Hasta que te dé el visto bueno. Itachi será tu guía. Ya que él fue quien te trajo. Más te vale no causarnos problemas. Porque lo pagarás caro. ¿Entendido? Bien. Te estaré vigilando. Y estaré estudiando tus movimientos. Dependerá de ti y tu futuro en esta organización. ¿Con qué aquí estabas? Bueno. Digamos que los demás quieren darte la bienvenida. Sí. Es obvio. No será una bienvenida agradable. Más bien será un interrogatorio. No. Por el momento no hace falta tu presencia. Así que quisiste estar sola. Bueno. Mientras otros ninjas no te estén persiguiendo. Podrás tener momentos de paz. Aunque... No creo que estés teniendo paz contigo misma. Por más que trates de convencerte. ¿Sigues pensando en Gara? Te estás preguntando si él te está buscando. Creí que ya quería cerrar ese ciclo. Tú dijiste que lo dejarías ir. Pero en el fondo no quieres, ¿cierto? ¿Qué esperas? ¿Que Gara te esté buscando? Creo que sigue sin comprender las cosas. Deja de esperar algo que no va a pasar. Él ya demostró que no confía en ti por más que le pidas que te dé otra oportunidad. Tienes potencial. ¿Por qué desperdiciarlo esperando a alguien que ya no te quiere? Bien. Qué bueno que te duelan mis palabras. Así pondrás los pies en la tierra aterrizando en la realidad. Lloraste mucho en mi hombro. Pude sentir lo que llevabas guardado. ¿Qué sucede? ¿Quieres llorar de nuevo? ¿Cuántas lágrimas tienes pensado derramar? Despierta. Ya no perteneces a ninguno de ellos. Aunque estarás a prueba, tú ya perteneces a nuestra organización. No hay vuelta atrás. Si cambias de opinión, no solo me veré forzado a matarte. Sino que iremos de vuelta por el chinchuriki del Kyuubi y lo vamos a capturar. Ese fue el trato. No le haremos daño si tú te unes a nosotros. No pienso abogar por ti si huyes. No pienso abogar por ti si huyes. Llevo tiempo notando algo en ti. Tu cicatriz. ¿Por qué la cubres? Si ya lo noté desde el momento en que te vi. Insisto. ¿Por qué la cubres con tu flequillo? ¿Es una marca de nacimiento o te hiciste un daño permanente? Bueno, solo estamos nosotros. Puedes contarme. Aunque tampoco me afectará si no quieres hacerlo. ¿Que unos ladrones atacaron a tu madre? Así que ellos te hicieron esa cicatriz por protegerla. ¿Que los niños te empezaron a molestar por esa cicatriz? Bueno, siempre hay una razón para molestar a alguien por más estúpido que sea. No te sientas avergonzada. Esa cicatriz tiene un significado en tu vida. Claro. Al final, es muestra de tu valentía por proteger a los que quieres. ¿Qué sucede? ¿Que Gara te dijo lo mismo? No quieres borrar el recuerdo de Gara de tu mente, ¿cierto? ¿Aún tienes esperanzas de que él te siga queriendo? Eres como mi hermano. Te falta odio. Sí. No eres capaz de odiar. Puedes usar ese odio a tu beneficio, pero te niegas. Ese amor que sientes por él solo te está haciendo más débil. Ahora eres parte de Akatsuki. Si Pain te ordena matar al Kasekage, ¿qué harás? Tu silencio es más que suficiente. No vas a obedecer, ¿cierto? Puedes sacrificarte si quieres por el Kasekage, pero eso no va a garantizar su seguridad. Ese amor que mantiene tus esperanzas te estorbará. ¿Por qué gritas? ¿Te molesta que te diga la verdad? No importa cuántas veces me calles, en el fondo sabes que tengo razón. Al final, tu cicatriz te representa. Estás dispuesta a lo que sea por proteger a Gaara, incluso cuando ya te estoy amenazando. No sé si eres muy valiente o muy tonta, pero al final, no dejarás que le hagamos daño. Eres desesperante. Que el hecho de cortar lazos con él no significa que dejarás de protegerlo. Tu razonamiento es algo contradictorio, ¿sabes? No olvides que Pain te pondrá a prueba. Así que ruega por que parte de esas pruebas no sea matar al Kasekage. Pero será allí cuando estarás entre la espada y la pared. Y de un modo u otro, el Kasekage morirá. ¿De nuevo estás llorando? ¿Por qué? No puedes imaginar una vida sin él. Pero él sí puede imaginar una vida sin ti. Oye, ¿no crees que estás teniendo demasiada confianza conmigo? ¿Por qué me abrazas? ¿Qué no quieres que te vea llorar? ¿Y acaso crees que esconder tu cara en mi pecho solucionará todo? Ah, te lo estoy advirtiendo. Ese amor solo te está perjudicando. ¿Por qué no lo quieres entender? Eres más ingenua de lo que creí. ¿Te has puesto a pensar que las cosas quizás debieron ser así? Bueno, si vemos desde cierto punto, incluso si mi hermano no te hubiera besado, posiblemente hubiera pasado algo más para que Gara terminara contigo. Porque posiblemente, ustedes nunca estuvieron destinados a estar juntos. Piénsalo cada día de esa manera, y te sentirás mejor. Deja de engañarte a ti misma, supéralo de verdad, y elimina todos esos sentimientos que te humanizan. Porque ahora eres un monstruo a la vista de todos, incluso a la vista de Gara. Si él te busca, será para eliminarte, no para recuperarte. ¿Qué pasa? ¿Ahora lloras en silencio? ¿O por fin has comprendido mis palabras? ¿Que soy cruel? Claro que lo soy. La realidad es cruel. No es como que los demás hayan sido bondadosos contigo. Todos ellos te buscarán para matarte, no para pedirte que regreses. Mira tu reflejo en el río. Rojita ya no existe. Murió en el momento en el que se volvió una marginada. Oye, se te cayó algo. ¿Qué es eso? Un amuleto. Que Gara te dio ese amuleto para protegerte. Porque lo conservas. Que es algo muy preciado para ti. He tratado de hacerte entender que ese amor solo te vuelve más débil. Dependerá de ti querer hacer caso a mis consejos o no. Al final, la que terminará perdiendo eres tú. Bien. Conserve ese amuleto si realmente te hace sentir protegida. De todas maneras, ya veremos cuánto tiempo te protegerá de tus malas decisiones. ¿Qué sucede? ¿Por qué me das las gracias? ¿Por dejarte llorar en mi pecho? No solo eres ingenua, sino también rara. De todas formas, de nada. Tampoco es mi intención hacerte sentir sola. Ven. Tenemos que reunirnos con el resto. No puedo creer que Rojita ahora esté en el libro de criminales. Esto es tan injusto. La llevaron a su límite y ella es la mala. Sigo sin entender cómo es que llegamos a esto. Se suponía que solo saldría a una misión. Pobre Rojita. Ahora tendrán que casarla. Me interesa saber cómo ha tomado Gara todo esto. Él también la ve como una criminal. Gara se volvió muy frío con ella después de enterarse de que Sasuke besó a Rojita. Sinceramente, no sé si él también la vea como una criminal a estas alturas. Y para colmo a Katsuki secuestro a Naruto. Vamos empeorando. Han escuchado los rumores. Algunos aldeanos dicen que Rojita vendrá a vengarse de Konoha. Ya destruyó Kirigakure y lo mismo sucederá aquí. Además de que Rojita siendo aldeana de Konoha, quizás Kirigakure tome cartas en el asunto contra nosotros porque atacó a una aldea ajena. Ni lo menciones. Al parecer los Kages eran una junta. Es evidente que ya ven a Rojita como una amenaza para la humanidad. Es el mundo contra ella. No puedo creer que las cosas tomaran este rumbo. Y teniendo a Naruto, a Katsuki ahora es más fuerte. Estamos fritos. Al final su querida amiga se terminó siendo una traidora. ¿Qué? ¿De qué hablas? No puedo creer que hayamos convivido con un monstruo todo este tiempo. Al parecer su amiga siempre tuvo un poder aterrador. Ella siempre fue una amenaza. Ustedes la dejaron sin salida. Pues entonces ella no debió traicionar al Kasekage en primer lugar. Ella nunca traicionó a Gaara. Besó a Sasuke. Sasuke fue quien la besó. Claro, eso dirá siempre para cubrir su traición. Y ahora ella seguro querrá venir a destruirnos. ¿Escuchaste el rumor? Sí, qué horrible. Ojalá atrapen a esa traidora. Ahora por culpa de esa chica puede que Kirigakure y Konoha se vuelvan aldeas enemigas. Es que era tan obvio. Desde el momento en que traicionó al Kasekage con el Uchiha, yo sabía que esa chica solo traería problemas. Ojalá la maten. Eliminaran a una amenaza más en el mundo. También por culpa de ella escuché que capturan a la Jinjuriki del Kyuubi. ¡No puedo creerlo! ¿Y si ella también ha formado parte de Akatsuki? ¿De verdad lo crees? Es obvio que es parte de Akatsuki. De hecho, ella siempre fue una espía. Le daba información a Akatsuki. Conquistó al Kasekage por beneficio propio. ¡Esa maldita! ¡Tiene que matarla! No puedo creerlo. Esto se salió de control. ¡Maldición! Ustedes deberían estar agradecidas. Esa chica pudo haber planeado matarlas. No me sorprendería. Yo tampoco dudo que ella sea parte de Akatsuki. ¡Basta! Solo están diciendo tonterías. Estoy demasiado preocupada. Espero que ese aclar esté malentendido. Yo ya no sé si tenga remedio. Espero que aunque sea mínimo, Gaara y los demás puedan salvar a Rojita. ¡Ah! ¡Maldición! ¿El Alcón tiene una nota? Sí. Es de la Hokage. Esto no es bueno. Las personas son muy veloces para crear rumores. Rojita forma oficialmente parte del libro criminal. Las personas comienzan a decir que ella forma parte de Akatsuki. Bien, estamos fritos. Retirada. ¿Cómo rayos llegaron a esa conclusión? Como Naruto fue capturado por Akatsuki, las personas la culpan a ella. Piensan que todo fue planeado y que ella en realidad es una espía de Akatsuki. Esto alcanzó un nivel fuera de lugar. ¡Naruto! ¡Por fin te encontramos! ¡Chicos! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Es un alivio que estés bien. ¿Dónde está Rojita? ¿Qué? Ella... ¿Qué pasa? Ella no volverá con nosotros. ¿De qué hablas? Para poder salvar mi vida, Rojita ahora formará parte de Akatsuki. ¿Qué? No, no puede ser. Ahora sí estamos fritos. Espera, Naruto. ¿Qué estás diciendo? Y Tachi le dijo a Rojita que si ella no se unía a Akatsuki, me mataría. Así que para salvarme, Rojita aceptó ser parte de ellos. Esto no puede ser. ¡Mierda! 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 Si ellos no matan a Rojita, la obligarán a destruir Konoha. Y seguramente la obligarán a matar a Gara solo para poner a prueba su lealtad. Y si ella no mata a Gara, entonces ellos la matarán a ella. Ah, ya basta. Ya basta, ya basta, ya basta. ¿Qué? Oye, ¿y ese anillo? ¿Por qué te lo pones? ¿Qué pasa con ese anillo? Desde que terminé con Rojita, había planeado tirarlo, pero no fui capaz. Lo mantuve guardado. Rojita me regaló este anillo. Gara, tú, ahora es oficial. Han vuelto a Rojita enemiga del mundo. No importa lo que hagamos. Todos van a querer matarla. Y yo prometí protegerla. Ustedes no están forzados a venir. Pero yo no pienso irme hasta encontrarla. Naruto vuelve a Konoha. ¿Qué? Es obvio que Akatsuki la utilizará como un conejillo de indias. Lo obligarán a cometer varios crímenes para demostrar su lealtad. Ya no hay un lugar para ella ni en Konoha, ni en otra parte. Pero yo tampoco pienso irme sin encontrarla. En ese caso yo también iré. No, tú te regresarás a Konoha. No, ella está arriesgando su vida para poder salvarme. Yo no pienso dejarla sola. Iré con ustedes. Y nada de lo que me digas haz que me irá a cambiar de opinión. ¡Idiota cabezadura! No digas que no te lo advertí. En ese caso yo también iré. Todo esto me parece demasiado injusto. La están tratando como un monstruo. Ay, carajo, ¿por qué a mí? Bien, yo también iré. A mí también me parece injusta toda esta situación. Entonces, vamos. Rescatemos a Rojita y acabemos con toda esta maldición. Bien. Esto es peor de lo que imaginé. Nunca pensé que la situación se descontrolaría a niveles exagerados. Y si lo que dice la gente es verdad, créeme. Tengo un buen ojo con las personas. Y te puedo asegurar que esa niña es lo que sea menos un monstruo. No sé si aclarando las cosas ella vaya a tener un espacio en Konoha. Pero su nombre ya se ha ensuciado demasiado. Lo mínimo que podemos hacer es limpiar su nombre. La verdad, yo ya no lo creo posible. Todos la ven como una traidora. Ella es inocente. Así que dejemos las dudas y vamos a salvarla. Gracias.